Toma asiento porque el día de hoy será la persona afortunada de conocer la primera brujería que fue grabada por televisión en vivo en el boxeo. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Comenta box letra por letra para recibir triple corazón. El 21 de noviembre de 1987, Julio César Chávez venció por knockout técnico a Edwin Rosario y se proclamó campeón del mundo de los pesos ligeros, venciéndolo en el onceavo round. Previo a la pelea, el borico había hablado de Max, ya había insultado a la familia de Chávez y afirmó que lo vencería por knockout. Ya se sabía que el equipo de Rosario practicaba brujería y a los oídos del mexicano llegó la información de lo que estaban trabajando para que las cosas a este hombre no le salieran bien ni siquiera fuera del ring. La solución fue una banda roja en la cabeza, pero ya te voy a comentar todo lo que venía antes. Ya se sabía de que la familia del boxeador ya le había tomado fotos a Chávez en entrenamientos, en la prensa, fuera de los entrenamientos igualmente. Y lo habían metido en baldes llenos de hielo. Habían practicado brujería en cementerios y muchas cosas más. Pero, ¿qué tenía que ver una banda roja en la cabeza? Pues se decía que esta cortaba cualquier tipo de maleficio que pudiera caer sobre el pugilista sonorense. En un principio, Chávez se mostró renuente, pero a la final accedió a la idea de proponer su listón de rojo en su cabeza como una medida precautoria. Desde ese momento, se le denominó la leyenda y no dejaría de usarla en cada una de sus peleas. Con el tiempo, los seguidores mexicanos la adoptaron como símbolo. Sus hijos Omar y Julio César Chávez Jr. la han usado también en sus peleas. A pesar de que Canelo no la usa para salir al ring, sus seguidores sí la han adoptado y es muy común que en sus peleas en Las Vegas, los fanáticos porten dicha banda roja, aunque ahora ya no con el apellido Chávez, sino con el apodo de Canelo. Para muchos, la banda roja es símbolo de guerra en el box, por lo rojo de la sangre que representa y porque fue el mismo Chávez quien hizo famoso este uso. En los años 90, habían dos artículos que los niños amantes de los deportes debían de tener. El primero era el uniforme del surfista del gran Jorge Campos, y el segundo era una banda roja que debía llevar el apellido Chávez impresa en ella. Aparte, esta banda roja lo ayudó a coronarse bicampeón mundial y darle una tremenda paliza al rival boxeador. Pero también te voy a mostrar otro caso de brujería en el boxeo. Diez días de brujas han pasado y el Johnny Pérez sigue inmortal. Esto ocurrió hace dos años y ya te lo voy a comentar. El cartagenero de Colombia, Johnny La Hormiga Pérez, se había coronado campeón mundial del peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo un 31 de octubre del 2009, en el Hotel Island Casino de Las Vegas, Nevada, derrotando por decisión unánime al ganés Joseph Aguebeko, quien solo tenía hasta ese momento una derrocho después de 28 peleas profesionales. Hoy, exactamente 10 años después, vamos a comentar a lo que pasó. El hombre comenta, recordó Pérez en diálogo con Boxeo de Colombia desde Cartagena, donde reside actualmente. Pérez dio el golpe de opinión al derrotar a un monarca que hacia él era sin siquiera una tercera de lo que apostaban. Un día antes, en el pesaje, se me salieron las lágrimas de la emoción por saber que me iba a coronar campeón del mundo. Era un convencimiento que viene desde lo más profundo de ti, algo que parecía brujería. Es más, esa pelea con el ganés me la habían ofrecido unos años antes porque a él se le había caído una pelea en Puerto Rico. Pero cuando me la ofrecieron, hablé con mis entrenadores y mi padre de Colombia para pedirles una opinión. Recuerdo que mi padre me dijo que si no estaba bien preparado que no la hiciera y así fue. Por eso te digo que las cosas llegan en el momento justo. Cuenta el retirado boxeador de 40 años. Sin embargo, la película de la vida de esta hormiga atómica del valor y esfuerzo tuvo un comienzo áspero y cruel. Lo que sí se sabe hasta el momento es que debido a los orígenes de este hombre, más bien de la familia y muchas otras cosas, hablan de que probablemente este hombre facilitó brujería para el combate. Mientras que otros simplemente creen que este solo casó brujas. Literalmente así se le habla. Mató a un demonio a los golpes. Pero hablando de brujería en el boxeo un poco más famoso. Se habla de que en la televisión estadounidense que transmitía la pelea entre Manny Pacquiao y Timothy Bradley, este posó por un momento la mirada sobre la mamá de filipino, llamada Dionisa Pacquiao, quien ella lanzaba algunas arengas y movía las manos en dirección hacia el ring. Sí, tiraba rezos raros mientras sacudía sus extremidades hacia el lugar donde su hijo iba a pelear. Había notas que dedicaban completamente párrafos a hablar de si la mujer estaba haciendo brujería para que su hijo venciera Besser Storm, quien en ese momento ostentaba el título mundial welter. Como todos saben, después de 12 exhaustivos rounds, el tágalo le arrebató el cinto por decisión unánime. Hay algunos casos en el boxeo mundial que hacen referencia a la brujería como método para que un boxeador vence a su rival. Uno de ellos fue el gran campeón afroamericano Jack Johnson, quien en 1931 se le prohibió boxear en Kansas City y fue prácticamente su retiro. En la segunda riña entre el ligante de Galveston y Bran Simons, en la primera batalla, este último venció por puntos al exmonarca de peso completo. En la segunda, la contienda apenas duró dos asaltos antes de que Johnson noqueara a su rival. El referee reportó que el ganador le había echado vudú a su contrincante, y en una esquina del ring había un muñeco y en él habían unas agujas con la foto del contrincante y unas velas que guardaban debajo de un costal completamente negro impermeable. La ring detalló que Jack había hecho un par de pases de vudú sobre Bat. Pascual dicen que fueron dos gestos raros antes de que Simons cayera a la lona. Ambos peleadores se les prohibió aparecer en cualquier ensenario en Kansas City y fue la última pelea de Jack Johnson. Según el texto de Andrés Pascual en Cuba, es común que boxeadores se echen brujería. Incluso en los camerinos del trevo era frecuente ver regados por el piso sobre las camillas de masaje, cascarillas de arroz, polvos preparados, granos de maíz o muñecas viejas sucias de tierra, claramente de tierra de cementerio, con mucha brujería encima. Se detallaba que los peleadores de la talla de Ultimio Ramos, Kier de Rapidez, José Mantequilla Nápoles, entre otros, practicaban ritos afro-cubanos para abrir los caminos y atraer el éxito sobre la tarima. Todos lo hacían antes de entrar al ring, pues dentro no podían hacer nada, pues los referis cubanos que conocían las paces, estos lo impedían, pues también al parecer eran brujos, pero brujos de magia blanca que bloqueaban cualquier tipo de brujería. Cabe señalar que la madre de Pacquiao es católica, misma religión que profesaba a su hijo hace algunos años, hasta que cambió al protestanismo. La señora Dionisia se molestó por la decisión y afirmó que las derrotas del filipino eran por su transformación religiosa. Sin embargo, con ayuda o no de su mamá, Pacquiao demostró sobre la tarima mejor técnica y mayor empujo para vencer a su estancado Bradley. El boxeo del filipino fue mejor y por eso se llevó la victoria. Es increíble ver tantos casos de hierbas y otras pósimas que se le hacen a los contrincantes de muchos boxeadores adentro del ring y se ha reportado en muchas ocasiones por los mismos que controlan estos combates. Yo soy tu hermano menor panda Darkstops y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.